Hola a todos. Jalil recibió buenas noticias de Eren. Jalil cree que gracias a Zeynep, los productos se analizaron rápidamente y su reputación no se vio empañada gracias a Zeynep. Jalil se alegró mucho con esta noticia y decidió cumplir el deseo de Zumrud. Jalil está increíblemente feliz, porque Jalil contaba con el apoyo de la mujer que amaba. Además, Jalil se enteró de que Zeynep pensaba cosas buenas de él. Jalil escuchará las conversaciones de Zeynep y la tía anciana en la casa a la que van. Jalil conocerá los pensamientos de Zeynep una vez más. ¿Has notado que Jalil se convierte en un hombre completamente diferente cada vez que se aleja de la granja? Parece que Jalil se prepara para vivir su historia de amor con Zeynep. Sabíamos que Jalil estaba enamorado de Zeynep y cómo se sentía. Ahora Zeynep empezó a expresar sus sentimientos hacia Jalil. Zeynep derramó lágrimas por Jalil y Zeynep demostró que estaba enamorada de Jalil diciendo, Me prometiste, Jalil, que deberías volver a mí. Jalil y Zeynep han sido puestos a prueba con muchas dificultades hasta ahora. Es hora de que Jalil y Zeynep sean felices. Deja que Jalil le confiese su amor a Zeynep. Que el amor de Zeynep y Jalil comience ahora. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Zumrut le dirá a su amiga que Jalil y Zeynep están comprometidos y que pronto se casarán. Zeynep hablará más tarde con esta mujer y le dirá que la demencia de Zumrut está progresando. Zeynep contará que trabaja en la granja de Jalil. La anciana dirá que Jalil es una buena persona. Zeynep dirá que Jalil es una persona servicial y de buen corazón. Jalil se alegrará mucho cuando escuche lo que dijo Zeynep. Zeynep y Jalil prepararán la cena juntos. Zeynep preparará jalba de postre. Mientras Zeynep hace jalba. Pensará en lo que dijo Jalil en el bosque. Zeynep pensará en lo que Jalil quiere decir cuando dice, nosotros. Jalil notará que Zeynep está pensativo y tocará a Zeynep. Zeynep mirará a Jalil con admiración. Jalil le dirá a Zeynep, este lugar se incendió. Zeynep pensará que Jalil está hablando de amor y pasión y dirá, cómo no lo entendí. Jalil dirá que el postre jalba debe mezclarse. De lo contrario se quemará. Zeynep se avergonzará. Zeynep intentará conseguir un plato para servir el postre. Mientras Jalil ayuda a Zeynep. Ambos se perderán en los ojos del otro. Aquellos que dicen que el amor les sienta muy bien a Jalil y Zeynep, no olviden poner un emoji de corazón en el comentario. Mientras come el postre, Jalil dirá que le gusta más el postre hecho con melaza. Zeynep quería alimentar a Jalil con melaza cuando resultó herido. Pero como Jalil odiaba la melaza. Zeynep preparó el postre jalba a base de melaza. Jalil le recordará a Zeynep lo que vivió ese día. La anciana olerá la lavanda y dejará que Jalil y Zeynep la huelan. Para Jalil y Zeynep. La lavanda les recordará algunos momentos hermosos del pasado. Mientras Jalil y Zeynep se miran, la anciana dirá que Jalil y Zeynep están enamorados, pero aún no pueden confesarse. Zeynep y Jalil se prepararán para dormir. Zeynep dirá que sólo hay una habitación. Por tanto, Jalil y Zeynep dormirán en el mismo lugar. Por supuesto, Jalil preferirá observar a la mujer que ama mientras Zeynep duerme.